¡Buenas locuras! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día de hoy en mi canal. Estamos nuevamente con PugMovil y estamos en la beta de la actualización 0.12.5. Como saben, ya se termina la temporada 6, se viene con todo la temporada 7, nuevo pase de batalla, nuevas skins y demás. Y estamos acá mismo ahora en la beta y les voy a mostrar más o menos todo lo que va a traer y también las imágenes que se filtraron de esta nueva temporada. Recuerden que a medida que se vaya filtrando información, voy a estar haciendo videos acá en mi canal, así que no se olviden de suscribirse y activar la campanita para estar al tanto de todo mi contenido. Así que acá estamos en la beta, chicos. Lo primero que van a agregar, obviamente, en lo que sería esta actualización, va a ser la mascota, que la tenemos ahora mismo de adorno. Como saben, aún no la pusieron, así que seguramente en esta actualización tengamos la mascota disponible, ¿sí? Como saben, recuerden que esta mascota va a ser paga, no va a ser gratis, así que vamos a tener la mascota disponible para esta actualización. Otra cosa muy importante que agregaron, no tan importante, capaz a lo que les gusta tener Barbita en el juego. Si ustedes se van al inventario y nos vamos a lo que sería apariencia del personaje y seleccionamos el personaje masculino, vamos a ver que hay una nueva opción que estamos viendo ahora en pantalla, así arriba de mi cabeza, dice Barba. ¿Sí? Van a empezar a agregar Barbita ahí para los que les gusta tener un poquito de Barbita o los que no tienen un pelo de barba y quieren tener barba en el juego. Bueno, ahora vas a tener Barbita en el juego. Otra cosa que podemos ver ya en la actualización, esta en la beta, es que ya están agregados lo que serían los marcos y los avatar de la nueva temporada. Así que nosotros vamos a lo que es el marco, tenemos el marco de la nueva temporada, como ven dice 7, y tenemos otro marco ahí también de esta nueva temporada. Así que nosotros también nos vamos a las imágenes de avatar y vamos a lo que es el fondo. Tenemos la imagen con el logo de la temporada 7, seguido también de otra imagen con el tema de la temporada 7. Como ven ya está todo agregado en esta beta, como saben falta muy poquito, solo falta que se filtren algunas imágenes importantes de lo que sería la temporada. Que ahora vamos a ver la única imagen que se filtró de esta nueva temporada 7. Pero antes vamos a ir al campo de entrenamiento porque obvio, obvio que tienen que agregar la nueva arma, la Scorpion, a esta actualización. Bueno locura, ahí estamos en el campo de entrenamiento y como saben en esta actualización van a agregar una nueva arma, que ya en la versión china está hace mucho tiempo, que es la Scorpion. Una SMG que va en el slot de pistolita, si puede utilizar empuñaduras, puede utilizar culata de UCI, carador ampliado de pistolita y también silenciador de pistolita. Solamente puede utilizar mira de punto, no puede utilizar otra mira, la puede utilizar obviamente sin mira. Y bueno, todas las empuñaduras se pueden colocar en esta arma, menos la angular. El carador base de esta arma son 20 balas, con carador ampliado tenemos 40. Es un arma que no tiene recoil chicos, no se mueve y escupe balas rapidísimo. Vamos a ver ahora, obviamente que estoy en móvil chicos y vamos a ver como dispara. Vamos a apuntar ahí a eso, vamos a apuntar ahí y vamos a disparar. Como ven es una locura, o sea, dispara rapidísimo. Y aparte, ni tengo que hacer esfuerzo para controlar el recoil. Es apenas el recoil que tiene el arma, así que va a ser un arma muy utilizada por todos, pienso yo. Está mi derrota, como ven. La estoy utilizando obviamente con la angular, vamos a probar con la roja, por ejemplo, que tenemos acá mismo. Vamos a ver si tiene el mismo recoil, pero como ven el arma ni siquiera se mueve. No, prácticamente es un láser, es un láser la Scorpion. Así que esta arma, si no sucede nada, ustedes saben que a medida que van actualizando, después la sacan y no la agregan. Pero si no sucede nada en el camino de actualización, vamos a tener el Scorpion disponible en esta nueva actualización que se acerca chicos. Falta muy poquito. Bueno y para ir terminando, como saben me hablé de la vida, pero me gusta darles la información rapidita y sin vueltas. Tenemos esta imagen filtrada del nuevo pase de batalla temporada 7. Ya tenemos recompensas de fondo, obviamente que si salen más imágenes o filtraciones voy a estar haciendo otro video. Y ya tenemos por ejemplo, del lado izquierdo, dos trajes ahí. Ya tenemos dos trajes, pueden ser los más importantes de este pase de batalla. Tenemos un casco ahí que se ve bastante raro el diseño. Otro traje por abajo que no lo podemos ver. Después tenemos un skin de AKM o Beryl, creo que es de AKM si no me equivoco. Por debajo tenemos otra skin de arma. Por el lado derecho arriba tenemos una mochila con cantimplora. Puede ser de explorador, podría ser. Porque el jeep de abajo, la skin de ese vehículo se ve como de explorador. Ojo que podría ser una temática militar. No sé si qué opinan ustedes, me pueden dejar en los comentarios. Porque como ustedes saben, ustedes últimamente vienen con temáticas muy coloridas. Y la gente ya empieza a decir, pero esto se parece al Fortnite, se parece al Free Fire. Así que ojo que podría ser una temática militar. Y estaría bueno que sea una temática bien ahí al estilo militar. Porque es lo que va al juego, ¿no? Estamos en una guerra, estamos peleando por sobrevivir. Así que yo supongo que no estaría mal que metan una temática un poco más agresiva, más ahí militar. A mí me gustaría. Pero no sé qué opinan ustedes. Todavía no tenemos imágenes fijas en grande. Para más o menos llevar una idea de lo que puede tratar este pase. Igual, yo como saben ustedes, a mí me gusta a veces criticar un poco. Porque no todo es qué bueno que está, chicos. Ustedes saben que yo no tengo problema de hablar. Y quiero decir que el pase anterior no me gustó para nada, chicos. O sea, la última skin del pase de batalla, ni ganas, me dieron de desbloquearla. Teníamos un casquito al estilo robot que parecía cartón. Dentro de todo no tenía ni siquiera una animación. Y se veía muy fea. Así que no sé qué opinan ustedes, chicos. A mí el pase de batalla anterior me decepcionó. No me gustó para nada la skin que trajo. Pero bueno, espero que este pase de batalla se pongan las pilas y traiga algo interesante. Y más importante, el último traje. La temporada, hay temporadas anteriores que el último traje daban ganas de desbloquearlo, chicos. Pero creo, no sé si ustedes piensan igual que yo. Cada uno piensa como quiere. Para mí el traje de la última temporada no valía la pena. Pero bueno, espero que esta temporada, que se viene temporada 7, se venga con todo. Obviamente estén atentos ustedes que voy a estar subiendo información. No bien tengan algún traje importante de este pase de batalla. Voy a estar subiendo información al canal. Obviamente recuerden que cada vez que sale un nuevo pase de batalla, yo hago un sorteo de 10 pases de batalla. Así que obviamente estén súper atentos a todas mis redes sociales. Así que locuras, ¿qué les parece si nos vemos en el próximo video? ¡Vamos! ¡Vamos!